Bueno, sobre el principio de autodeterminación... ...antes de entrar al origen del concepto como tal... ...a los dos orígenes, el concepto norteamericano... ...o concepto burgués del Plan Wilson... ...del principio de autodeterminación... ...lanzado en 1918 o la teoría marxista... ...la autodeterminación de los pueblos... ...actualizada por Lenin... ...antes de entrar en esa cuestión hay que poner en claro una cosa... ...todos los poderes del mundo siempre han entendido... ...todos los poderes imperialistas del mundo... ...siempre han entendido que los pueblos luchan por... ...tienden a luchar por lo que es suyo... ...los pueblos, las clases, etcétera... ...eso es una cuestión que es la cuestión del derecho a rebelión... ...el derecho a resistir a la injusticia... ...el derecho al deponer al príncipe... ...el derecho incluso a la revolución... ...que eso está incluso recogido por constituciones burguesas... ...que hicieron revoluciones burguesas... ...y dentro de la teología católica... ...se ha discutido el derecho a destituir a un príncipe... ...si es injusto, etcétera, etcétera... ...y dentro de la religión cristiana incluso hay... ...la tradición de la sublevación y de la lucha del príncipe caído... ...que se sublevó contra Dios, etcétera, etcétera... ...o la sublevación de Lilith... ...la primera mujer que desobedeció a Dios, etcétera, etcétera... ...o sea, siempre en la historia ha habido... ...una aceptación... ...más que una aceptación teórica... ...una constatación real de que cuando se endurece la represión... ...y en determinadas condiciones... ...surge la resistencia, ¿no?... ...esto ya se ve muy claro en Maquiavelo... ...y se ve muy claro en Napoleón... ...Napoleón tenía aquella frase brillante de que... ...las bayonetas sirven para todo excepto para sentarse sobre ellas, ¿no?... ...y los comentarios de Napoleón al libro de Julio César... ...de la guerra de las Galeas son brillantes en este sentido, ¿no?... ...porque explica cómo muchas de las guerras de las Galeas... ...o algunas de ellas se pudieron haber evitado... ...si Julio César hubiera aplicado una política más respetuosa y más astuta, ¿no?... ...y hay una carta de Napoleón a su hermano advirtiéndole... ...que puede llegar el momento, si se trata mal a un pueblo... ...en que tarde o temprano este pueblo se subleve, ¿no?... ...siempre esto ha estado en la historia del pensamiento político, ¿no?... ...incluso los textos de Aristóteles, los textos de Cicerón... ...o los textos romanos sobre cómo tratar a los esclavos son muy concluyentes, ¿no?... ...saben que según circunstancias, pueblos más orgullosos o pueblos más dóciles... ...tenían una cultura y tendían, y tenían una tendencia... ...metida en su cultura a la resistencia y a la rebelión, ¿no?... ...había una ley romana que especificaba que cuando se vendía un esclavo... ...cuando se vendía un esclavo se tenía que explicar al propietario... ...al que iba a comprar ese esclavo de qué cultura era ese esclavo, ¿no?... ...porque había pueblos que como habían resistido tanto a la invasión romana... ...eran pueblos que tendían a sublevarse, ¿no?... ...y el comprador de un esclavo tenía derecho a saber si la mercancía humana... ...que compraba era rebelde o no era rebelde, ¿no?... ...eso indica que ya había en la cultura humana siempre ha existido una tendencia... ...los textos de Aristóteles como hay que tratar a los esclavos son concluyentes en ese sentido, ¿no?... ...sobre esta base el derecho a la autodeterminación surge precisamente como una cuestión de... ...como una cuestión de reconocer una realidad y de solucionar esa realidad... ...y en la teoría marxista esto se discutió en el concepto de la filosofía austro-marxista... ...el derecho cultural, la autonomía nacional-cultural, etcétera... ...para mantener mal que bien unido pues el imperio austro-húngaro y todo lo demás, ¿no?... ...hasta que llegó ya la visión bolchevique que retomó los textos de Marx y Engels sobre Polonia, sobre Irlanda... ...o sobre la resistencia del pueblo argelino a la invasión francesa de 1830... ...o sobre los tártaros que llamaban que eran mongoles en la resistencia de los mongoles... ...o sobre las guerras del opio, etcétera, etcétera, ¿no?... ...o la celebérrima carta de los años 50 de Engels donde analiza la resistencia del pueblo chino en la guerra del opio... ...contra la civilización blanca, lo que está dispuesto a hacer el pueblo chino para echar a los invasores europeos, etcétera, etcétera, ¿no?... ...eso era una realidad. ¿Qué ocurre? Pues que con el desarrollo primero de la fase colonial del capitalismo... ...se constata desde el principio una resistencia atenada de los pueblos... ...prácticamente hasta finales del siglo XVIII, comienzos del XIX... ...el imperialismo, el capitalismo colonialista y el imperialismo después tienen muchas dificultades para imponerse en el mundo... ...el imperialismo solamente se impone y penetra más allá de las costas que domina en África y en Asia... ...penetra más allá solamente cuando desarrollan una tecnología, sobre todo la química... ...para superar las enfermedades y para conservar los alimentos y para limpiar el agua... ...y cuando desarrollan las armas de retrocarga, los fusiles de retrocarga y la ametralladora... ...solamente entonces pueden penetrar en Asia y pueden penetrar en África... ...y pueden terminar de exprimir, de machacar a otros pueblos como son los mapuches en Latinoamérica, en el sur de las Américas... ...hasta entonces Occidente y el capitalismo europeo tenía que limitarse al dominio marítimo... ...al dominio marítimo o de pocas extensiones o negociar con las castas y con los poderes dominantes en esos países. ...cuando el imperialismo reconoce y toma conciencia de la profunda resistencia de los pueblos... ...es cuando el derecho a autodeterminación empieza a ser pensado en algunos sectores de la burguesía... ...pero sin tomar carta de naturaleza teórica, ni mucho menos política. Por ejemplo, durante los años, la segunda mitad del siglo XIX, desde 1850 y tantos en adelante... ...coincidiendo con la resistencia, con la resistencia de las naciones hindúes, la salvación de los cipayos... ...y coincidiendo mucho antes con la resistencia y la rebelión y la revolución en Haití... ...se va creando en Occidente un pensamiento de que cuidado con los pueblos que no son atrasados... ...que son duros, que luchan, que resisten. Eso impacta mucho cuando la resistencia del pueblo polaco, la resistencia del pueblo irlandés... ...la resistencia de los pueblos eslavos, etc. De tal forma que cuando llega un momento a comienzos del siglo XX y cuando se ve la revolución en México... ...que en Europa pasa prácticamente desapercibida, incluso en el marxismo... ...pero cuando se ha visto la resistencia del pueblo chino, del pueblo vietnamita... ...la resistencia de los pueblos hindúes, la resistencia de los pueblos del Sudán... ...de lo que ahora se llama Sudán, el sur de Egipto... ...el Magdi, la resistencia contra los británicos... ...surgen diversas interpretaciones sobre cómo resolver toda esa cuestión. Los bolcheviques son muy claros, los bolcheviques reconocen que existe el derecho de autodeterminación... ...y que hay que respetarlo. Y aunque hay un matiz, dicen, bueno, el derecho de autodeterminación hay que concederlo a las burguesías... ...o hay que concederlo a los proletarios, a los pueblos trabajadores. Y en 1918, en plena, justo un poquito antes de acabar la guerra de 1918... ...Norteamérica lanza la otra versión, el derecho de autodeterminación. ¿Por qué ocurre esto? Pues básicamente por un interés del imperialismo norteamericano... ...que es de crear la ficción de que el imperialismo norteamericano es democrático... ...respeta los derechos de los pueblos, todos sabemos que eso era mentira... ...porque ya estaba la doctrina Monroe funcionando desde finales del siglo XIX... ...pero tiene un doble objetivo. Por una parte, anular la teoría bolchevique, la teoría marxista del derecho de autodeterminación... ...que está siendo tomada por todo un proceso revolucionario que ya empieza a ser antiimperialista... ...no solamente descolonización, sino antiimperialista. Entonces la burguesía necesita crear una justificación propia de un derecho de autodeterminación propio... ...y también necesita justificar cómo va a ir propiciando cambios en las potencias... ...en los viejos imperios europeos, el imperio francés, el imperio belga, el imperio británico... ...lo que queda todavía de que ya no quedaba nada de imperio español, lo poquito que quedaba de imperio portugués... ...etcétera, para trasladar todos esos imperios, abrirlos a la penetración de capitales norteamericanos... ...y abrirlos a la penetración de mercancías norteamericanas. Entonces, el derecho de autodeterminación defendido por los Estados Unidos en 1918... ...tiene ese doble objetivo. ...combatir ideológica y teórica y políticamente al derecho de autodeterminación marxista... ...y justificar al imperialismo norteamericano como progresista frente al imperialismo británico... ...al imperialismo francés, etcétera, etcétera... ...o lo que quedaba de imperialismo belga en África, ¿no? ...y explicar todo eso y crear esa ideología. En realidad, ¿en qué consiste el derecho a la autodeterminación? Pues el derecho a la autodeterminación consiste en el reconocimiento de la larga historia... ...de los colectivos humanos de resistencia a la opresión... ...desde dos ópticas. O desde la óptica socialista y comunista de que los pueblos, los países... ...tienen que solventar y tienen que adquirir su independencia... ...para avanzar rápidamente al socialismo cuando ellos lo estimen necesario... ...o la perspectiva contraria de que la independencia de esos países solamente es meramente política... ...que es la perspectiva de la autodeterminación burguesa... ...porque la economía a nivel mundial es una economía capitalista... ...y se puede ser formalmente independiente en lo político... ...y en lo económico aceptar las leyes del mercado. Entonces, ante eso, los pueblos se encuentran con dos conceptos de autodeterminación. Según el concepto de autodeterminación capitalista... ...un país puede ser formalmente libre... ...como en estos casos, en estos momentos, puede ser Grecia, etcétera, etcétera... ...o Irlanda, o el Estado español, o Portugal... ...puede ser formalmente libre e independiente... ...pero, sin embargo, estar sometido al dictado económico de las grandes potencias... ...del capital financiero, etcétera... ...que someten de una forma invisible... ...de una forma legal, someten a ese pueblo a una dominación. Por ejemplo, la descolonización británica o la descolonización francesa... ...se realizó coincidiendo la independencia política formal... ...pero teniendo atados económicamente. O lo que se denomina la primera independencia en Latinoamérica... ...la independencia de las burguesías criollas... ...fue una independencia meramente política... ...con respecto al imperialismo español... ...pero porque inmediatamente llegaron los británicos y los franceses... ...pero luego, al poco de llegar los británicos y los franceses... ...llegaron los norteamericanos en una serie de conflictos con los británicos... ...para expulsarlos... ...y Norteamérica quedarse con la verdadera dependencia y la explotación económica. Y ahora lo que se está luchando es por la segunda independencia... ...o la independencia socialista. Frente a todo eso, el derecho a autodeterminación del marxismo... ...lo que plantea es que un pueblo nunca puede ser libre... ...si no asume, si no conquista la independencia socioeconómica... ...la independencia socialista. ¿Por qué? Por una razón muy simple. Y es que... ...el capitalismo lo que hace es convierta a los pueblos en fuerza de trabajo. ...en simple fuerza de trabajo a disposición del capital transnacional... ...a disposición de las grandes empresas transnacionales... ...o del capital financiero que domina ese pueblo. Y que lo trata como fuerza de trabajo... ...que tiene que obedecer a la burguesía colonizada... ...que tiene que obedecer a la burguesía dependiente... ...y esa burguesía dependiente simplemente son... ...los técnicos del capital transnacional en su propio país. Y mientras que ese pueblo no se recupere... ...no sea propietario de sí mismo como fuerza productiva... ...no sea propietario, no recupere, no es propio al capital internacional... ...y a su capital nacional, entre comillas... ...no es propio a lo que ese pueblo pertenece... ...sus fábricas, sus campos, sus bosques, su desierto... ...sus recursos naturales, su propia historia, su cultura, etc. Mientras que ese pueblo no recupere eso, ese pueblo va a seguir esclavizado. Un hecho brutal, por ejemplo, que se constata en todos los sitios... ...es la esclavización sexual de los pueblos. Las mujeres son esclavizadas, son utilizadas como fuerza de trabajo sexual... ...eso se ve clarísimamente en Europa en estos momentos... ...existe una explotación imperialista sexual patriarcal... ...mediante la prostitución encubierta o descarada... ...de mujeres del este de Europa o de mujeres de Latinoamérica o mujeres africanas... ...eso habitualmente no se analiza como imperialismo... ...no se analiza como explotación de un pueblo, pero es la puñetera realidad... ...o la pornografía o la utilización de los niños y de las niñas... ...como explotación sexoeconómica, no solamente en 13 o 14 o 10 horas de trabajo... ...hurgando en la basura, sino también todo el turismo sexual... ...y toda la explotación sexual, etc. O la explotación cultural, el saqueo cultural de un pueblo... ...el saqueo de sus técnicos, el saqueo de su capital cultural acumulado... ...el saqueo de su capacidad productiva por el imperialismo... ...llevándose lo que está pasando por ejemplo en Europa con respecto a África... ...durante muchos años o con respecto a Palestina... ...montones de médicos, montones de ingenieros, montones de abogados... ...que pertenecen a las clases ricas de África, están trabajando en Europa... ...y están desartizando culturalmente África, ¿no? ...porque son absorbidos por salarios mejores, ¿no? ...o el plan en estos momentos de Alemania, ¿no? ...que necesita ingenieros, necesita informáticos, necesita médicos... ...necesita gente preparada en el dominio de las nuevas tecnologías... ...porque el mercado alemán no... ...y la educación alemana no puede por ahora... ...no puede surtir de trabajadores cualificados, ¿no? O sea, hay muchas explotaciones... ...que no son solamente las explotaciones de las fábricas... ...o las explotaciones del campo, o las explotaciones del té... ...o las explotaciones del café, o las explotaciones del ganado... ...que luego va para las empresas norteamericanas de comida rápida... ...para McDonald's y cosas de estas... ...hay otras muchas formas de explotación, de explotación cultural... ...el saqueo, por ejemplo, de toda la tradición folclórica... ...el saqueo de... ...hoy, por ejemplo, en Europa, si tú quieres ver... ...la cultura mesopotámica... ...la vas a ver mucho más en los grandes museos del Louvre... ...en los grandes museos de Londres o de Berlín... ...que yendo a Siria, o que yendo a Irak... ...o que yendo a Irán, los han saqueado, ¿no? ...o toda la cultura de los pueblos aztecas, toltecas, mayas... ...incas, etcétera, etcétera... ...la puedes ver mucho más en los museos norteamericanos... ...que en los pequeños y débiles museos que hay en Latinoamérica, ¿no? La lucha que se está manteniendo por recuperar todo eso, ¿no? El Partenón, por ejemplo, el Partenón... ...fuguras de marfil y de oro impresionantes... ...que estaban en el Partenón... ...todo eso fue llevado por el imperialismo británico a Londres, ¿no? Existe una explotación imperialista cultural... ...existe un saqueo del folclore, de la etnología, etcétera... ...que es terrible, existe el saqueo imperialista de la sexualidad... ...existe el saqueo imperialista del medio ambiente, ¿no? Todo esto es lo que constituye una nación, un pueblo... ...y el imperialismo lo que hace es saquea todo eso... ...con la excusa de que ese pueblo es formalmente y políticamente libre. Pues tener un gobierno como, por ejemplo, el gobierno actualmente derechas... ...o de extrema derecha en Chile, pero antes había un gobierno socialdemócrata... ...que permitió el saqueo de glaciares enteros por empresas canadienses... ...y empresas europeas. Una de las mayores transnacionales del agua dulce es francesa... ...y que está sometiendo al saqueo del agua dulce... ...a montones de países del mundo para controlar ese bien colectivo que es el agua potable. Con esto estoy insistiendo en que un país puede ser formalmente libre... ...cuando realmente puede estar aplastado desde todos los puntos de vista. O lo que es en estos momentos la privatización del código genético. Como empresas transnacionales capitalistas occidentales... ...se están recorriendo pueblos enteros, aquí mismo en Euskal Herria se dio hace unos años... ...llevándose las reservas genéticas de la biodiversidad genética... ...de las plantas, de los animales, incluso hasta de las ranas y de las abejas. Y se están llevando la riqueza genética que pertenece a la humanidad... ...se la están llevando y se la están privatizando. Y en estos momentos Monsanto, por ejemplo, o la riqueza genética del maíz y de las papas... ...y del tomate en las Américas. Hay todo un saqueo genético de la biodiversidad, un imperialismo ecológico... ...con la excusa de que esos son bienes mercantiles... ...que las grandes empresas transnacionales tienen derecho... ...y como tienen dinero y como respetan oficialmente la independencia política... ...sin embargo se están llevando las raíces de pueblo y la están privatizando. O sea, insisto con esto, existe toda una práctica de saqueo económico... ...saqueo material, saqueo simbólico, saqueo cultural, saqueo sexual... ...saqueo incluso afectivo, o sea, en todos los sentidos, ¿no? Que pasa invisible, que es invisibilizado si no se tiene la teoría marxista... ...y si no se aplica la teoría marxista de la nación, la teoría marxista del pueblo... ...como el conjunto de prácticas, de realidades que ese pueblo ha ido acumulando. Y aquí viene un factor clave, que es el factor de la lengua... ...y el factor de la riqueza material y simbólica. Marx, cuando se puso a estudiar a partir de 1856-57... ...y luego con más prioridad, más insistencia, se puso a estudiar la etnología sistemáticamente... ...a partir de los años 60, 1860 y 70, etcétera, etcétera... ...fue llegando a análisis verdaderamente actuales, ¿no? ...analizando, por ejemplo, como él decía, la lengua es el ser comunal que habla por sí mismo, ¿no? O la teoría de que está implícita en Marx, pero se ha actualizado, la explicó Samir Amin... ...que la cultura es la administración de los valores de uso, ¿no? Un valor de uso no es un valor de cambio, no es una mercancía. O sea, un valor de uso es cuando yo hago esta mesa o cuando yo hago una obra de arte... ...o cuando yo hago cualquier historia, ¿no? Cualquier cosa que sirve para reducir el cansancio, para reducir la necesidad de trabajo forzado... ...para reducir la necesidad de trabajo necesario, para aumentar el tiempo libre... ...para aumentar la creatividad humana, para aumentar el tiempo de la ataraxía que decían los griegos... ...no el tiempo de placer en su sentido general, ¿no? Esos son valores de uso, ¿no? Entonces, un pueblo, cuando recupera su lengua, que es el ser comunal que habla por sí mismo... ...cuando recupera su cultura, cuando recupera la capacidad de hacer esos valores de uso... ...cuando se desmercantiliza, es cuando realmente empieza a recobrar su independencia, ¿no? Porque la independencia en ese sentido es que ese pueblo reconstruye desde un esquema de propiedad colectiva... ...de propiedad comunal, de propiedad de todo el pueblo, reconstruye lo que todo ese pueblo ha ido haciendo... ...y que siempre ha estado, o desde que surgieron las castas y las clases sociales, ha estado expropiado por la minoría, ¿no? Y este es el concepto socialista de autodeterminación, enfrentado al concepto burgués. En estos momentos, el concepto socialista de autodeterminación, que solamente es coherente... ...cuando se aplica el concepto de independencia socialista, el concepto de autodeterminación... ...y el concepto de independencia socialista es la fuerza movilizadora más potente contra el imperialismo. Y no solamente en las naciones que sufren opresión nacional, sino incluso en las naciones que no sufren opresión nacional. Y esto hay que recalcarlo, porque dentro de la teoría marxista, y también dentro de una parte de la teoría burguesa... ...siempre se ha sabido que existían dos naciones. Aquí hay que volver al concepto de dialéctica. Hay que volver al concepto de dialéctica. Dentro de una nación siempre existen dos naciones, y dentro de un pueblo siempre existen dos pueblos. ...siempre que exista opresión nacional. Perdón, siempre que exista opresión de clase y explotación. Y aquí tenemos que volver a la economía marxista. El marxismo lo bueno que tiene es que interrelaciona diversos conceptos. Interrelaciona permanentemente el concepto de explotación económica... ...con el concepto de opresión política, con el concepto de dominación cultural. Y eso permite, en esos tres niveles, permite introducir siempre la opresión nacional... ...la opresión de sexo género, etcétera, etcétera. Pues bien, desde esta perspectiva, desde este criterio, cuando un pueblo, una nación... ...incluso no sufriendo opresión nacional por otra potencia exterior... ...incluso así, está sufriendo una opresión nacional interna. ¿Por qué? Porque su burguesía tiene un concepto de nación diferente. Tiene el concepto de nación que gira alrededor de la propiedad privada. Mientras que el pueblo tiene un concepto, el pueblo trabajador, la clase trabajadora... ...tiene un concepto no teorizado, difícilmente teorizado, porque no tiene recursos intelectuales... ...la universidad está en poder de la burguesía, la cultura está en poder de la burguesía, etcétera, etcétera. Ese pueblo no tiene capacidad para crear un concepto de nación, o si la tiene, la tiene muy débil... ...para crear un concepto de nación que gire alrededor del concepto de propiedad pública... ...o propiedad social o propiedad socialista. Entonces, dentro de toda nación existen dos naciones diferentes. La nación burguesa y la nación obrera. La nación burguesa y la nación trabajadora. Esto lo constató Lenin, esto lo constató Marx, de Israeli, ya habla de dos naciones dentro de Gran Bretaña, etcétera, etcétera. O sea, la burguesía era consciente de eso. Y eso, pues, básicamente desde el comienzo de la lucha obrera a finales del siglo XVIII... ...eran muy conscientes los británicos de que tenían que desarrollar algún esquema... ...que el proletariado británico, inglés y británico en general, no generara otro concepto diferente de nación... ...por las enormes desigualdades sociales que había entre ellos. ¿Qué está pasando? Pues en estos momentos... El análisis que hace Marx, por ejemplo, de la comuna de París de 1871 es brillante en este sentido. Él dice que existe una verdadera nación, que es la nación francesa, que se organiza en comuna. Y no la nación francesa, burguesa, que tiene que aliarse con el invasor alemán. Y la verdadera nación francesa es la que se subleva en la comuna de París, la que se autoorganiza en forma de comuna. Claro, Marx ahí no analiza la opresión nacional que hay dentro del Estado francés. Bretones, vascos, etcétera, etcétera. Y había vascos luchando en la comuna de París. Uno de los mejores libros sobre la comuna de París está escrito por un vasco. Por poner un caso, ¿no? Un libro brillante, tremendo, ¿no? Que estaba allí mismo, ¿no? Bueno, pero el concepto que queremos retocar es este. Que dentro de toda nación, incluso aunque no sufra opresión nacional, hay una excesión interna. Porque dentro de toda sociedad dividida en clases, hay una lucha de clases, ¿no? Y esto nos lleva incluso a un análisis que ya se está haciendo, ¿no? Que dentro de esa nación hay un sector, el más oprimido todavía, que es el oprimido de las mujeres, ¿no? El sector de la explotación. Entonces nos encontramos, y esto lo voy a desarrollar ahora mismo, nos encontramos que una nación que no sufre opresión nacional, sin embargo, tiene internamente un problema muy profundo, que es qué bloque social es el que define la nación. Si es la burguesía la que define la nación, la burguesía puede hacer una nación formalmente independiente, formalmente políticamente independiente, por una nación burguesa, una nación patriarcal, una nación, lo que se llama, patriarco-burguesa, porque la burguesía necesita oprimir a las mujeres como instrumento de producción, ¿no? Sin embargo, desde el esquema socialista, desde el esquema de propiedad pública, de propiedad estatal, de propiedad socialista, sin entrar ahora a ese debate, la nación no es así. La nación se constituye alrededor de la propiedad colectiva de los medios de producción, alrededor de la emancipación de las mujeres, alrededor de la emancipación de los trabajadores, alrededor de un esquema cultural, lingüístico, etc., que en modo alguno es la cultura y la lengua creada por la burguesía. Y este es un debate que ya emerge desde... está latente y va agudizándose, ¿no? ¿Tenemos que desarrollar naciones patriarcales o tenemos que desarrollar naciones no patriarcales? Todo esto se está agudizando en estos momentos, como lo he dicho, por ejemplo, en Europa, en estos momentos que ya venía de antes, pero en estos momentos con la crisis capitalista actual y los problemas del euro, etc., etc., se está viendo, por ejemplo, que naciones formalmente independientes como Grecia, como Portugal, como el Estado español, como Irlanda, como Islandia, desde la perspectiva que está luchando y está haciendo unos avances muy loables y que verdaderamente son magníficos de resistencia al capital financiero. Sin embargo, otros estados no se atreven y lo que están haciendo es ceder claramente su independencia política formal y, sobre todo, su independencia económica, la están cediendo a la Europa, al euroimperialismo, al eje Berlín-Paris, a la potencia dominante que es el eje Berlín-Paris y que es el euroimperialismo y que ya lo han dicho claramente los alemanes hace cosa de 20 días, ¿no? Hay pueblos y hay estados de Europa que van a tener que ceder soberanía política porque ya han cedido la soberanía económica, pero incluso van a más. Eso está haciendo emerger una nueva forma de dominación nacional. ¿Por qué? Porque el proletariado griego, por poner un caso, y dentro del proletariado griego, sobre todo las mujeres, los jóvenes, y la tercera edad, las personas mayores, son las que van a pagar más brutalmente las consecuencias de la política burguesa de cesión de la soberanía económica y política de cesión al euroimperialismo. ¿Por qué es el pueblo trabajador y dentro de ellos las mujeres y los ancianos? Porque cuando se liquidan las prestaciones sociales, cuando se liquidan, por ejemplo, ahora, por poner un dato, ayer mismo, anteayer, se conoció que en Cataluña, en el Principat Catalán, la derecha en el gobierno, la derecha feroza, autónoma, autonomista en el gobierno, ha reducido en el mes de agosto un 27% las ayudas a las guarderías públicas. Eso quiere decir que muchísimas mujeres, muchísimas abuelas, muchísimos abuelos, muchísimos hermanos y, sobre todo, muchísimas hermanas, van a tener que aumentar sus horas de trabajo porque no hay guarderías públicas. Y van a tener que aumentar sus horas de trabajo para poder pagar guarderías privadas. O si no tienen dinero para pagar guarderías privadas, van a tener que ir muchas más horas para cuidar a los niños, para llevarlos al trabajo, para traerlos, etcétera, etcétera. Y eso, si hacemos un análisis de guarderías infantiles, de sanidad pública, de transportes, de educación, de servicios sociales, de servicios de ayuda a la tercera edad, de personas mayores que no pueden vivir solas en casa, de hospitales que tienen que reducir los servicios de asistencia inmediata cercana. ¿Quién compensa todo eso? Pues lo compensan las mujeres con el triple trabajo, con el doble trabajo, etcétera, etcétera. Es un hecho constatado ya que la reducción, el ataque a lo que muy mal se denomina como estado de bienestar, porque en un estado burgués es de bienestar, en todo caso es de menos malestar, contra eso pues obliga en los hospitales a que las mujeres estén vigilando el gota a gota, vigilando, atendiendo a sus familiares enfermos cuando debía ser el propio hospital, con servicios públicos que pusiera a disposición el número de enfermeros suficientes para atender todo eso. ¿Y cómo lo va a hacer la mujer? Pues quitando horas al sueño, quitando horas al trabajo, porque encima tiene que trabajar en casa, tiene que trabajar en una empresa, etcétera, etcétera. Pues todo esto, todo ese endurecimiento brutal pasa desde la crisis capitalista, todo esto lo paga el pueblo trabajador y en menor medida la burguesía. Por tanto están surgiendo formas de opresión nacional y de saqueo nacional nuevas en pueblos formalmente independientes. Esto está agudizando las luchas de liberación nacional y está planteando una vieja tesis marxesta corroborada de una forma terriblemente dura. Y es cierto, o sea, cuando la burguesía de un país débil ve que la situación socioeconómica empeora, tiene más miedo a su propio pueblo que a la burguesía de un país poderoso. Y cuando la burguesía de un país débil tiene más miedo a su propio pueblo, ¿qué hace? Pues pide ayuda a Alemania, pide ayuda al capital financiero, se dé parte de su independencia porque va a machacar a su propio pueblo para seguir ella dominando los medios de producción simplemente como testaferro, como ayudante o como colaborador de las grandes empresas transnacionales. Y eso está ocurriendo ahora en Europa. Luego el proceso, el derecho a autodeterminación y el derecho a la independencia está adquiriendo una vigencia absoluta. Ya no es un derecho abstracto, ya no es un derecho democrático burgués como se entendía hace años. Ahora, con la evolución del capitalismo, con la tendencia del capitalismo a grandes bloques interimperialistas luchando entre ellos, con la tendencia del capitalismo a agudizar las contradicciones interimperialistas, con la tendencia entre las contradicciones interimperialistas y las grandes empresas financieras, con esa complejidad tremenda que se está desarrollando, son los pueblos débiles, son los pueblos trabajadores, son las naciones trabajadoras las que replantean que solamente la revolución socialista les puede permitir avanzar a su independencia y a su soberanía en un contexto internacional no capitalista, en un contexto internacional socialista. El concepto ahora, organizaciones y luchas anticapitalistas, esto es un retroceso. Es un retroceso. El anticapitalismo es una explicación negativa, que quiere decir muchas cosas. El anticapitalismo puede ser de todo. Lo que hay que reivindicar es la crítica socialista y la crítica comunista sostenida y demostrada como cierta en siglo y medio, en 160 años. Y en el caso concreto de las relaciones entre la lucha por la autodeterminación y la independencia de los pueblos con las clases sociales, eso está todavía mucho más claro, por lo que estoy diciendo. Aquí mismo en Euskal Herria, por ejemplo, en estos momentos y en toda Europa, pero en Euskal Herria, que sí sufrimos opresión nacional, es el pueblo trabajador el que está realizando el esfuerzo masivo, el que está realizando el esfuerzo masivo por resolver la situación de injusticia, la situación de opresión, la situación de violencia estatal, la situación de tortura, la situación de opresión, la situación tremenda que sufrimos. Mientras que la burguesía no está haciendo absolutamente nada. Si tuviéramos que definir en ese sentido la realidad vasca, diríamos que el 1,4% de la población vasca bajo dominación española controla casi el 45% de la riqueza financiera sin tener en cuenta los capitales y la riqueza inmobiliaria, o sea, fábricas, infraestructura, etc. Casi el 45% de la riqueza financiera está en manos del 1,4% de la población. Alrededor del 80%, un poquito más, un poquito menos, según qué análisis utilicemos y qué definiciones utilicemos, alrededor del 80% de la población somos población asalariada. Y la ideología burguesa nos ha hecho creer durante mucho tiempo que las denominadas clases medias, o sea, trabajadores con sueldos especiales, no eran proletarios, y que el proletario solamente era el que tenía las manos manchadas de grasa, el que trabajaba en la mina, el que trabajaba en el taller. Eso en el capitalismo actual ya no es así. En el capitalismo actual, el proletario es todo aquel que depende de un salario, o toda aquella persona que depende del salario de la familia, del padre de la familia, del sueldo de la mujer cuando trabaja, o de la pensión del abuelo o de la abuela. Bueno, en este sentido marxista, la dialéctica marxista, y otra vez volvemos al problema de la necesidad del dominio de la dialéctica, explica que tenemos que tener una concepción dialéctica del proletariado. Definición general, en la sociedad, en el modo capitalista de producción, una mayoría asalariada y una minoría propietaria de las fuerzas productivas. Luego, en cada país, y en cada circunstancia, y en cada formación socioeconómica, esa mayoría asalariada se dividirá en clases, en fracciones de clases, etc. Y entre esa mayoría asalariada y esa minoría propietaria de las fuerzas productivas están la pequeña burguesía, la mediana burguesía, el campesinado, etc. Por ejemplo, es muy conocido no solamente el texto de Marx, donde analiza las clases sociales que hay en el Estado francés, sino el texto de Mao Tse Tung, donde analiza la enorme cantidad de clases que había en China en los años 20 y en los años 30. O sea, siempre nos tenemos que mover con esa dialéctica entre la definición general, por decirlo en términos de teoría dura, la definición genético-estructural del sistema capitalista, o bien concentrar y concretar esa definición ya a nivel más concreto, más preciso, que es la definición histórico-genética, la definición como se concreta en cada país, en cada formación económico-social, en cada sociedad, en cada época. Entonces, lo que se teoriza como grandes bloques, el asalariado y el burgués, en cada país concreto, en cada momento concreto, hay que concretarlo de muchas más formas. Bueno, pues aplicando este mismo método dialéctico, lo general y lo particular, a Euskal Herria vemos que el 1,4% de la población tiene prácticamente el 45% de la riqueza financiera, sin analizar la riqueza inmobiliaria. El 80% somos gente trabajadora, gente que dependemos de nuestro salario. Con la crisis capitalista, los primeros que están pagando las consecuencias son fracciones asalariadas muy bajas y clases medias. Las clases medias y autoempleados, etc., son trabajadores asalariados que cobraban sueldos especiales y que se creían que no eran trabajadores normales, que no eran proletarios, que no eran obreros. Por ejemplo, todo el sector servicios, banca y ahorro, etc., etc. Ahora, con lo que se llama ofimática, con las nuevas tecnologías de la información, etc., con la concentración del capital financiero, pues sobran trabajadores de banca y ahorro por todas las esquinas. Y en los años 60, en los años 70, esos trabajadores se pensaban, ellos se creían que no eran obreros. En realidad son del pueblo trabajador. Y eso está pasando con técnicos, incluso con ejecutivos, que de pronto se están dando cuenta que son lo que se llama el nuevo vagabundeo, los nuevos vagabundos. Los nuevos vagabundos, muchos de ellos son técnicos de empresas que cobran salarios impresionantes que al introducir el capital en nuevas formas de explotación y racionalización productiva se han encontrado en la puñetera calle. Y que el dinero, los salarios enormes que cobraban, no les ha permitido crear una empresa. O si les ha permitido crear una empresa, son empresas de autoexplotación, familiares, con un bar, una tienda o lo que pasa mucho, por ejemplo, con un camión de transporte. Y esos son los que realmente están, que se explotan a sí mismos y están en unas situaciones, trabajadores autónomos, están en unas situaciones brutales. Todo eso constituye el pueblo trabajador. Entonces el pueblo trabajador, que es un concepto que en la teoría socialista y marxista y anarquista se utiliza desde el siglo XIX. Entonces Euskal Herria tiene un 80% de pueblo trabajador. Y es este pueblo trabajador el que esté realizando el esfuerzo impresionante de avanzar en la superación del conflicto violento causado por la dominación española. Euskal Herria, que no llega, anda alrededor de casi 3 millones de habitantes, tiene en estos momentos más de 700 presos políticos, más de 2.000 exiliados, represaliados tiene a miles. Es el pueblo que más porcentaje de presos y presas políticas tiene toda la Unión Europea. Es el pueblo que más densidad de fuerzas represivas tiene por kilómetro cuadrado y por habitante. Entonces está haciendo una lucha tenaz. Y es el pueblo que precisamente, uno de los pueblos más industrializados. Porque el 33% o el 30%, según qué sistema de cómputo utilicemos, de la economía vasca proviene del sector industrial, casi al mismo nivel que Alemania, con una tecnología media-alta y con un componente de lo que en términos marxista se llama capital constante muy alto. Un componente de tecnología media y alta apreciable, desde luego muy superior a la media del Estado español. Y es aquí, en un capitalismo muy desarrollado, donde se está manteniendo a la vez una lucha de liberación nacional desde una perspectiva socialista. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la dialéctica entre la clase trabajadora, la clase obrera que vertebra ese conjunto del 80% de la población, que es la clase, que es el pueblo trabajador, y la liberación nacional, esa dialéctica es irrompible. Porque la burguesía lo que hace, la alta burguesía vasca, ese 1,4% de la población, es claramente proespañola. Necesita al Estado español. Y acepta la dominación española, y es española. Luego, queda un tanto por ciento muy pequeño, de mediana y burguesía normal y pequeña burguesía, que estará en total constituido por un 18, un 17%, que oscila, que se mueve, que oscila entre el pueblo trabajador, negociaciones con el Estado español para tener mayor o menor autonomía, etc. Y esos sectores dependen de cómo esté la situación, optan por una mayor o menor autonomía, optan por una integración en una euroregión europea, etc. Esa es la realidad. Y en esa realidad hay una lucha de clases muy potente. En un año y pico hemos mantenido tres hulgas generales contra la burguesía para que no cargue sobre el pueblo trabajador por los costos de la crisis que ella misma ha provocado, de tal forma que la lucha de liberación nacional, la lucha de clases, y la lucha de emancipación antipatriarcal constituyen una única unidad. Y junto con eso, la lucha por recuperación de la lengua, de la cultura, la lucha por todos los derechos, la lucha por que vuelvan todos los exiliados y exiliadas, que salgan todas las prisioneras y prisioneros, etc. Es una lucha, digamos, global o totalizadora que refleja la decisión de un pueblo trabajador que constituye el 80% de la población, más los sectores de la pequeña burguesía que se suman, hacia ese modelo y hacia esa perspectiva. Que es totalmente coherente con lo que está pasando, como he explicado, en estos momentos en Europa, con la lucha griega, por ejemplo. Es muy ilustrativo que hace un año y pico, cuando el pueblo griego ya se puso en pie, pusieran en el Partenón aquel refrán, aquella pancarta escrita en inglés, diciendo que pueblos de Europa uníos. Porque, frente al capital financiero, frente al eje Berlín-París, frente al euroimperialismo y al imperialismo norteamericano, etc. O sea, a lo que es el imperialismo occidental, frente a todo eso, el pueblo griego se dio cuenta que solamente los pueblos trabajadores pueden enfrentarse a eso. ¿Por qué? Porque son las naciones trabajadoras. Y eso es totalmente coherente con lo que veíamos anteriormente, de que incluso un pueblo que no sufre opresión nacional, sin embargo, internamente, aunque no esté invadido por un ejército extranjero, internamente tiene un choque entre la nación burguesa y la nación socialista en su interior. Básicamente, ese es el esquema y esa es la interpretación de fondo. Y esa interpretación de fondo lo que reivindica es que el pueblo sea propietario de sí mismo. El pueblo sea propietario como fuerza colectiva, sea propietario de su propia fuerza de producción, como valor de uso de ese pueblo. Ni siquiera no como valor en el sentido de la mercancía, del valor de cambio, no, no, simplemente como valor de uso. Claro, esto es ir directamente contra la lógica capitalista. Porque un pueblo que admite la lógica capitalista es un pueblo rebajado a simple hecho de mera mercancía en manos del imperialismo. Que juega con ese pueblo al son de cómo suben o cambian las tasas de cambio, las bolsas, etc. La reafirmación de un pueblo como tal es la reafirmación de un pueblo como valor de sí, valor de uso de sí, en un esquema internacionalista y en un esquema de solidaridad internacionalista como con el resto de pueblos. Por esto, el independentismo socialista es inseparable del internacionalismo socialista. De la misma forma que el nacionalismo burgués es inseparable de las disciplinas que tienen las naciones burguesas débiles con respecto a la jerarquía imperialista internacional. Que es esa jerarquía imperialista internacional la que en último momento va a garantizar a la burguesía griega o la burguesía portuguesa o la burguesía española o la burguesía irlandesa le va a garantizar un apoyo económico, político y militar para prestar a su propio pueblo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.